Bueno, mis socios, retomando acá que tuvimos una pequeña falla ahí en comunicaciones, sencillamente les quiero seguir compartiendo acá. Nosotros estamos hablando acá de la lista de contactos. Cuando empieces a hacer esa lista de contactos, ten presente y empiece a analizar a las personas a las cuales quieres invitar. Normalmente en tu celular siempre vas a tener un montón de contactos. Revísalo, simplemente toma esa sugerencia, revisa tu celular y te vas a dar cuenta de la cantidad de personas que tienes tal vez agregadas ahí en tu lista. Aprovecha y dale una chequeadita, saca el tiempo para que puedas darle una mirada a toda la gente que tú tienes ahí en tu lista de contactos agregada en tu celular. Comienza a hacer esa lista y haz un trabajo que posteriormente les voy a compartir el nombre del libro en donde puedes empezar a identificar a las personas a las cuales tienes ahí. ¿Cómo las vas a empezar a identificar? Incluso las puedes clasificar bajo una metodología donde hablan de las personas que son tiburones, las personas que son ballenas, las personas que son erizos o las personas que son delfín. ¿A qué hace referencia esa lista? Por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona que es un tiburón, un tiburón normalmente es una persona que es por lo general emprendedora. Le gustan los negocios, le gusta estar buscando nuevas alternativas permanentemente y eso es una manera como nosotros lo podemos clasificar como tiburón porque ellos esperan siempre ir por grandes cosas, se ponen metas permanentemente para ir superándose cada vez más de manera personal. De esa manera nosotros podemos empezar a hacer esa lista de contactos y comenzar a clasificarlos. Es una manera de nosotros también poder empezar a mirar de qué manera los vamos abordando. ¿Por qué? Si esta es una persona que está siendo analizada por nosotros y la clasificamos como un tiburón, pues tenemos que empezar a mostrarle nuestro negocio de una manera que sea atractiva para él. ¿En qué sentido? Si es una persona que la clasificamos en tiburón porque está permanentemente buscando negocios porque quiere tener mejores ingresos, pues nosotros le mostraremos nuestro plan de mercadeo para que se pueda dar cuenta cómo puede ir generando unos muy buenos ingresos, generando nuestra estructura y que a futuro también va a poder tener un muy buen retorno sobre los paquetes o las adquisiciones de participaciones que puede hacer dentro de nuestra compañía. Por ese lado me enfocaría yo más a un tiburón. Ahora bien, tenemos también en nuestras listas de contactos personas que pueden ser delfines. ¿Los delfines quiénes son? Los que les gusta más socializar, los que les gusta compartir, los que les gusta moverse más en reuniones sociales, el que siempre quiere estar presente en las reuniones y que normalmente es muy amiguero. Esa es una persona súper clave también para nosotros. ¿Por qué? Porque él normalmente se mueve con un grupo de contactos o de amigos bastante grande. Por lo general, lo siguen y les gusta estar al lado de ellos. Esas personas nos pueden servir muchísimo también a nosotros cuando las logramos atraer a nuestras redes de marketing. ¿Por qué? Porque sencillamente es una persona que va a conectar y si conecta con nuestro negocio, pues nos va a ayudar a expandirlo rápidamente. ¿Qué otros hay? Tenemos las ballenas. Las ballenas son de las personas que son tranquilas, que les gusta más pensar en el bien común, en los que les gustan más los temas, no sé, más de filantropía, más de ese estilo. ¿A esas personas cómo las podríamos abordar nosotros? Nosotros las podríamos abordar mostrándole todos los beneficios y todo lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestra compañía. El proteger al planeta, en no pensar simplemente en nosotros, en ayudar a que las cosas sean muchísimo mejor, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. En pensar cómo le pueden dejar un legado a sus siguientes generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Entonces esas personas están pensando más en el bien común que en el bien particular. Ellos son denominados las ballenas. Y los erizos, por su parte, son personas que normalmente nosotros vamos a encontrar que son totalmente escépticos, que no creen en nada, que definitivamente tenemos que estarles entregando soportes, que tenemos que estarles entregando evidencias de todo lo que hay para que ellos puedan creer. Pero ¿saben qué? Ese es uno de los mejores que podemos llegar a tener nosotros también. Todos son excelentes contactos para nosotros. Un erizo, en este caso, cuando lo logramos atraer, cuando le podemos mostrar con evidencias todo lo que nosotros hemos logrado hasta el momento de nuestra compañía y todo lo que está sucediendo, es una persona que al conectar, probablemente no sea de los que empiece a invitar a las personas de manera directa. Pero si las personas que hacen parte de su círculo social se enteran de que es una persona que conectó con el negocio, ellos, por el simple hecho de ver que esta persona conectó, van a empezar a agregar también, porque dicen, si fulanito que es tan escéptico para todo este tipo de negocios, si fulanito que es tan analítico, que le gusta investigar al detalle, en revisar, explorar, verificar, prueba y comprueba nuevamente, está metido acá dentro de este proyecto, es porque esto está muy bueno. Y esas personas, sin que él ni siquiera muchas veces le haya dicho, simplemente van a decir, yo para qué me pongo a revisar, si él está dentro de ese negocio, es porque sencillamente ve algo totalmente bueno. Y son personas que se terminan agregando por sí solitas. Entonces, miren y analicen y saquen esa lista de contactos para que puedan ver todo lo que pueden ver de beneficios dentro de todos los que empiecen ustedes a clasificar. Así que, ánimo, ánimo y empiecen a revisar ese celular y a sacar esa lista de contactos y empiecen a hacer esa clasificación y eso los ayudará a potencializar todavía mucho más el negocio. Y como nos lo muestra acá, esa lista de contactos, pues a futuro también se nos va convirtiendo no solo en socios, sino de manera indirecta nos empieza a generar muchos, muchos ingresos. Ahora, cuando empieces a clasificar a esas personas, nunca, nunca las deseches a ninguna, a nadie. ¿Qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos de los que terminamos diciendo, si tú estás pensando simplemente en generarte ingresos, pues probablemente vas a llegar y dices, no, a tal persona no la invito porque es que lo más seguro es que eso no tiene dinero para que me voy a poner a invitarla. Entonces, ni para qué me desgasto invitándola. No, no cometan ese error. Preséntenle la oportunidad a todo mundo. hay otras personas que dicen, no, yo mejor no invito a esta persona, es que él se mueve en unos negocios tremendamente grandes, él se mueve en otro tipo de cosas, yo sé que él no le gusta nada de esto que tenga que ver con redes de mercadeo, yo sé que eso ni siquiera me va a mirar, no, y que voy a suponerme a contarle temas de redes de mercadeo, si eso normalmente, cuando uno habla de una red de mercadeo, pensan que son pirámides. No, lo hagan. Sencillamente, invítenlos a una presentación, invítenlos a que vean todo lo que tiene que ver con nuestro negocio, todo lo que tiene que ver con nuestra tecnología y que sean ellos mismos los que decidan si quieren hacer parte de nuestra comunidad o no quieren ser parte de nuestra comunidad. De esa manera, podemos nosotros empezar a hacer las cosas totalmente diferente. ¿A qué me refiero con diferente? Porque simplemente lo que nosotros estamos compartiendo es una oportunidad, una oportunidad para que la gente vea por sus propios méritos, por sus propias, con sus propios ojos, realmente lo que pueden conectar con nuestra visión. Y ahí habrán muchas personas que nos pueden dar un tremendo, una tremenda sorpresa. ¿A qué me refiero? Tengo personas en mi estructura que en algún momento hicieron ese mal ejercicio, esa mala práctica. en pensar que una persona por no tener los recursos, no le iba a interesar registrarse acá. ¿Qué sucedió cuando yo les dije venga, invítelo? Es una persona que normalmente conoce muchas personas. Invítelo, simplemente presentémosle el negocio, no decida por ello, simplemente dele la oportunidad de conocer también todo este maravilloso proyecto. ¿Saben qué sucedió? Que cuando esta persona vio, dijo, esto está demasiado bueno, yo lo quiero trabajar, yo no tengo plata, pero usted me está diciendo que me puedo registrar totalmente gratuito, ¿verdad? y que una vez yo empiece a invitar personas y que se unan a nuestra comunidad, yo me voy a generar unos ingresos de mínimo el 15%, no, eso está demasiado bueno. Conectó inmediatamente con el proyecto y empezó a desarrollarlo. Es una de las personas que hoy por hoy nos agradece por haberle mostrado esta oportunidad. ¿Por qué? Porque nos dice que sencillamente se está generando más ingresos, generando el trabajo que hace acá con nuestra comunidad. Descargo Work Community que lo que se genera como ingresos en la empresa en la que esta persona se encuentra y que le ha generado muy buenos ingresos y ya tiene sus propias participaciones y ya le ha podido compartir participaciones a miembros de su familia. Entonces, miren la oportunidad que nosotros tenemos en nuestras manos. También, yo les hago esos ejemplos porque me ha sucedido con mis equipos de trabajo. En algún momento, alguien le, alguien nos llegó y nos comentaba, yo pues sabía que tenía a una persona que sabía que conocía que era un empresario, una persona de muy buen poder adquisitivo, pero esta persona me hizo ese comentario, no, yo no le comento eso, comentarle de estos negocios es como si le hablara uno de pirámide. Yo le dije, no haga eso, simplemente compártale la información ya que él tome la decisión, sea buena, sea mala la respuesta o por lo menos le va a dar uno, no se preocupe, acuérdese que es que nosotros estamos en el mundo no para nosotros son nuevas oportunidades. Simplemente presentele la oportunidad y ya él tomará la decisión. Pues así lo hicimos, le presentamos la oportunidad y lo único que dijo fue, pues a mí ese tema de desarrollar redes de mercadeo no me llama la atención, pero yo sí quiero adquirir unas participaciones, voy a comprar unas para mí, voy a dejarle compradas unas a mis hijos y voy a dejarle compradas unas a algunos familiares que los voy a invitar. Y así lo realizó y es una persona que vio el poder de mercado que tenemos dentro de nuestra empresa y sencillamente adquirió sus propias participaciones y es de los que están conectados a la información. No hace mucho río, pero cuando sabe que salen promociones sencillamente aprovecha y se para y va aumentando su portafolio. Entonces, no cometan el error que salen a la información que salen y fuckin' Gracias. 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 Gracias.